¿No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más? ¿No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo? ¿Y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos? Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos uno de los CBCs que más me llamaba la atención para la promo de Team of the Season de Ligan, que es este, Alexandre, la cassette carta que se puede evolucionar. Chicos, yo no lo pude probar por su lado porque ya gasté la Evo en Julián Álvarez. Y carta que parece muy, muy buena desde su versión base. ¿Qué nos ofrece este lacassette? Tenemos 1.75 de estatura. Presencia física, que tema de movilidad. Creo que está muy bien para este lacassette. Tipo cuerpo único con 4 estrellas, 5 estrellas. Worker elevado, elevado para este lacassette. Tipo aceleración controlada. Juega como delantero de media punta. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este player? 95 de ritmo espectacular con un gran detalle. Hablando del ritmo, chicos, que es la ausencia de playstyle. Es de ritmo para este lacassette. Definición, posicionamiento ofensivo, potencia, tiros espectaculares para esta carta. Todo encima de 94 con visión, pase corto muy top. Pase largo decente, curva también decente para este lacassette. El regate no tiene ningún sentido. Tiene su movilidad altísima. Reacciones y compostura de 94 con físicos que son brutales. Salto perfecto, cabeceo perfecto, fuerza top. Muy buena agresividad. Y estamina de 86 que en caso de evolucionarlo sube 88 muy decente. Playstars para este lacassette. Lo que dije anteriormente, desafortunadamente se pierde o no tiene el veloz y el paso veloz. Tienes prespruden que me parece importante. Aéreo base, técnico, tiro colocado, tiro bombeado. Y playstyle de Power Plus, de Power Shot, pasa el espacio y primer toque. Pero bueno, gente, sin nada más que decir. Vamos con los clips y las conclusiones de este lacassette. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Alexandre Lacassette Team of the Season de 93? Hermanos, me gusta mucho este CBC, sobre todo con la evolución. No puedo hablarles de lacassette con la Evo porque yo la quemé en Álvarez. No me arrepiento, chicos. Si evolucionaste a Álvarez, no creo que haya sido una mala decisión. Pero bueno, te quita esa posibilidad. Recuerden que la evolución se llama Top Series 1. Probablemente va a haber más evoluciones. De hecho, en la descripción de la Evo lo dice. Entonces, no creo que nos hayamos perdido esa carta de lacassette. Los que hayamos evolucionado Álvarez. Pero bueno, al menos sí nos perdemos esa posibilidad de tenerlo en este momento. Incluso sin la mejora de la evolución. Creo que es un SBC que en varios casos puede valer la pena. Porque creo que tiene muy buenas cualidades este lacassette. Lo que más destacaría de esta carta es que es una carta de ataque de referencia muy buena. O sea, es un jugador que es muy completo. Con todo de que le faltan los playstalls de ritmo. Que sí se le notan en algunos casos. Pero es muy, muy completo. Es muy fuerte. Se gira bien. Es responsivo. Muy responsivo en el regate. El press proven creo que es clave con esta carta. Tiene una definición súper confiable. Tiene un pase muy bueno. Con playstall plus de pase al espacio también. Se puede rescatar uno que otro balón. Se posiciona de puta madre. O sea, tiene muchas, muchas cualidades muy buenas. Encima también tiene buenos links. Que creo que está un poco infravalorado. Puede pasar un poco desapercibido. El mini hyperlink que tiene con Diany. Que es otro gran SVC de Team of the Season. Si tienes la duda. ¿Qué SVC me haría antes entre Diany y Lacassette? Depende. Si quieres un delantero centro. Yo me haría antes a Lacassette. Porque creo que es un muy buen hombre de referencia. Si quieres un extremo me haría antes a Diany. Creo que Diany es un poco más rápida que este Lacassette. Creo que Diany tiene unas cualidades que pueden ser mejores que las de este Lacassette. Para la banda. Apartado por apartado el ritmo. El ritmo es muy bueno. Me sorprendió siendo una carta que no tiene playstiles de ritmo. Pero también en ciertos casos sí se nota que no tienes estos playstiles. Sobre todo a la hora de hacer una arrancada. Puede que haya otros jugadores del rival que tienen tantita más carrera. Te vayan a alcanzar fácilmente, entre comillas, con este Lacassette. El tiro me gustó mucho. Sí tengo que decir un pequeño detalle. Yo siento que algunas veces puede haber sido yo. Otras tal vez player. Sentí que tardaba un pelín, pelín, pelín en pegarle. Cuando le llegué a pegar con este Lacassette me gustó el tiro. La potencia de tiro es muy buena. Destacaría un montón el posicionamiento. Por eso digo que es un gran hombre de referencia en mi opinión. La definición también me parece súper confiable. Sobre todo a largo plazo, mediano plazo. Estoy seguro que hace una carta con mucho, mucho gol. Y eso es sin la Evo. El pase me encantó. Lo probé con básico, chicos. A mí me gustó mucho este Lacassette con básico. Pero sí me parece una gran cualidad este Lacassette. Porque es un jugador que se posiciona bien. Es un jugador que la visión y el pase corto se le notan bien. Y que además tienes el playstyle de pase al espacio. Que sabemos que es súper importante. Y infravalorado los físicos, chicos. Físicamente es muy, muy, muy bueno este Lacassette. Y creo que ahí juega un papel importante. Lo he dicho desde la Revide Zone, la Revide Álvarez. El Press Proven, hermanos. Playstyle infravalorado en estas etapas finales del juego. Muy bueno el Press Proven. Te potencia mucho el regate cuando hay muchos jugadores cerca. O sea, sí. Por sí el regate base ya era muy bueno. Con el Press Proven es todavía mejor. Es un jugador que se gira de puta madre cuando está en el área. Y a eso tú le cominas el pase. Vas a ser un jugador que va a asistir mucho. De hecho, a mí este Lacassette me generó más asistencias que goles. Y no me equivoco. El regate, ya lo dije. Parece espectacular. No tiene las 5 skills. Sí es una pérdida con este Lacassette. Pero es un regate tipo Álvarez. O sea, es una carta que se siente muy, muy bien con el stick izquierdo. Físicamente, otra vez, la fuerza con el Press Proven le permite a este Lacassette disputar muchos, muchos, muchos valores. Esa típica carta para encontrar con un pase al espacio y buscar el extrapaz. Porque se gira bien y suelta bien la pelota rápido. Y la pasa bien encima. Y no es solamente para hacer extrapaz. También es un jugador que puedes tú darle la bola con el pase al espacio, controlar y pegarle cruzado. Eso también lo puede hacer muy, pero muy... Miren, por ejemplo, esta jugada, ¿no? Buscas, o sea, recibes el balón, te giras. Con el Press Proven, con la responsabilidad, es un jugador que puede ser muy peligroso en ese tipo de situaciones. ¿Qué opinó del precio? El precio no me parece malo. Tampoco un precio para decir es un SBC obligatorio. Pero creo que es un precio que está bien, chicos, para lo que es la carta. Sobre todo si lo piensas evolucionar. Creo que la mejora puede ser buena por el más 2 en reacciones con postura. El más 1 en ritmo, en físicos, en tiro. Y por ese precio, yo creo que está muy bien, chicos. Si buscas un delantero, es un Eusebio, ¿no? Tienes un Joao Félix, para mí es un upgrade este Lacazette. Tienes un Álvarez Base, es mejor Lacazette que Álvarez Base. Mejor que la Evo, en ciertas cosas sí, en otras no. Nivel Álvarez Evo. Creo que está muy bien, chicos, es una gran carta. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Alexandre Lacazette Team of the Season de 93. Hermanos, estoy seguro que con la evolución, si es que puedes meterlo, va a ser una carta especial. Porque es una carta muy completa. Sin la Evo está nada a ser especial, ¿no? Pequeños detalles, pequeños márgenes. Pero es una carta muy completa. Es una carta muy versátil. Y es una carta que es fácil de usar. Que si quieres, esa labor de referencia la hace mejor que Álvarez. Si quieres, ese perfil killer también lo hace muy, muy bien. Nivel Álvarez. Entonces, muy buena carta. La verdad, lo disfruté bastante, bastante a este Lacazette. Por eso le pongo un rendimiento de 94. Con un calidad precio de 75. No voy a decir que es una ganga, ni que me parece un gran calidad precio. Pero no me parece malo el calidad precio que tiene este Lacazette. A lo que quiero llegar es que si te lo quieres hacer, yo lo autorizo. No me parece un mal precio, la verdad. Tear list para este Lacazette, hermanos. ¿Me parece mejor que Eusebio? Sí. Es más fuerte que Eusebio. Pasa mucho mejor el balón que Eusebio. No le va a pegar mejor que Eusebio, necesariamente. Pero tampoco le pega mucho peor. Se puede evolucionar, además, si tienes el playstyle de Pasa del Espacio. Que es un muy buen playstyle para este Lacazette. Me gustó más que Álvarez Base, definitivamente. Que Álvarez Eusebio yo diría que está al nivel. No me gustó más que un Geominson sin la evolución. Me gusta un poco más Geominson. Creo que tiene un tiro más especial. Sobre todo es el principal diferencial a favor de Geominson que veo contra este Lacazette. La mejor manera de escribir a este Alexandre Lacazette Team of the Season de 93. Me parece muy sencilla, chicos. Me gustó mucho este Lacazette. Me parece un muy buen SBC para Ligan. Me parece, sobre todo si tienes Ligan y ocupas mejor a tu delantero. Me parece un SBC con muy buena prioridad. Más prioridad que Abilí, por ejemplo. Más prioridad que Mataus. Y lo vas a evolucionar también le veo mucha prioridad a este Lacazette. Muy buena carta, hermanos. No hay nada que haga mal. Y creo que con la evolución puede ser una carta también muy, pero muy, muy, muy asquerosa. Por el video sería todo y nos vemos en el próximo video.